Estefany Rendón Zapata, abogada, por aquí, por favor, Estefany, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. ¿Qué has hecho? Bienvenida. Discúlpame que no me pare, pero es que me paro con estos tacones, no me vuelvo a aceptar. Diga, por eso es que ya viene tenis, viene clara la comodidad. En algunas reunidas pasan cosas importantes, entonces me siento muy halagada de haber recibido esta invitación. Que ocurre aquí la magia que hacen ustedes siempre cuando están en este programa. Muchas gracias. Lo vas a completar hoy. Mira, uno por lo general no lee los contratos de arrendamiento. Y casi que nada, ningún contrato en general. Pero cuando es de arrendamiento y hay veces hay dos figuras, si lo arriendo directo o lo arriendo por agencia. Con inmobiliaria, sí. Sin importar cuál sea la figura, estoy segura de que la mitad de las personas que hemos vivido o vivimos en algo arrendado, firmamos, guardamos y luego no nos volvemos a acordar. De acuerdo. Porque es importante realmente tener conocimiento de este contrato. Y no me parece tan grave firmar sin leer, porque es que de todos modos esos contratos ya vienen hechos para que no haya posibilidad de negociación. O sea, tú vas a un inmobiliario donde el arrendador quiero este apartamento, firme aquí. O sea, que ahí no hay posibilidad de negociar esas cláusulas. Y muchas de esas cláusulas en todos los contratos de arrendamiento no tienen validez. Son ineficaces porque hay normas que obligan a hacer los contratos de otra forma. Y se aprovechan las inmobiliarias, los arrendadores, del desconocimiento de las arrendatarias y llenan allí contratos de cláusulas que son ilegales. Pero en este momento sí que se está viendo más un tema del abuso por el alzarlos. Y tú mencionaste la terminación de los contratos abusivos. O sea, que me digan voy a vender, no es una causal determinación. Venga que voy a mostrar el apartamento y está mejor desocupado. Eso no es una causal determinación. Entonces, obviamente, ojalá este espacio y otros, mis redes sociales también las dedico a eso, podamos informar a las arrendatarias de cuáles son esos derechos que tienen para que no se dejen abusar de ese arrendador o esa inmobiliaria que les miente en la carta de terminación, que les miente en el contrato. Y uno lee esas cláusulas, lee esa carta y se llena de pánico. Me tengo que ir, ¿ahora qué voy a encontrar? Si todo se triplicó el precio, ¿para dónde me voy a ir? Entonces, ojalá podamos tener estas discusiones sobre esos derechos que nadie les puede negar a las arrendatarias porque son obligaciones que están contenidas en la ley. Así es. Cuando hablamos del tiempo de arrendamiento, eso también es muy importante. Y lo decías ahí, hay un auge en estos momentos de que los arrendos están más caros, no hay casi. Entonces, yo saco a la gente cuando yo digo un tiempo, ¿ese tiempo se puede prorrogar o yo me puedo quedar ahí hasta donde yo quiera? ¿Tengo alguna potestad después de pasar el tiempo del contrato? Claro, sea vivienda urbana o sea local comercial, si el contrato no se da por terminado de forma adecuada, aquí quiero hacer mucho énfasis en eso, de forma adecuada, según dice la ley, si el contrato no se termina, se prorrogó y la prorrogas por la misma vigencia inicial. ¿Cuál es la forma adecuada? De la terminación, lo que pasa es que aquí tendríamos que empezar haciendo una diferenciación, una cosa es local comercial. Empecemos por donde tú arrancas. Vivienda urbana. Vivienda urbana uno siempre puede terminar el contrato de mutuo acuerdo. Y ojalá las partes se acordaran de eso, porque es la forma menos violenta, más pacífica, más tranquila. Quiere que terminemos el contrato, le doy tres meses y me entrega, empezamos a mostrar el inmueble, podemos dialogar de esta forma y llegar a un acuerdo. Pero ya si estamos hablando de la terminación unilateral, significa que es el arrendador inmobiliario el que impone la causal de terminación o que es la arrendataria la que quiere decir me voy y entrego a la fecha de vencimiento. Entonces cada una tiene sus propias normas. El artículo 22, las causales de terminación unilateral del arrendador en vivienda urbana y el artículo 24, las que tiene la arrendataria. Entonces tú me preguntas cuáles... Empecemos por el arrendador y luego el arrendatario. Son ocho causales. A ver, ¿cuáles son las del arrendador? Entonces uno podría empezar con ocho causales, de las cuales seis son incumplimiento de la arrendataria. Claro, si una arrendataria no paga el canon de arrendamiento, pues sí tiene que ir. Si no paga el canon, si le desconectan los servicios, si tiene conductas que hay que estarle llamando la atención y ya tiene una denuncia en policía que ya le hicieron la sanción, o lo mismo si violenta el reglamento de propiedad horizontal y le hacen un debido proceso y la sancionan. Todos esos incumplimientos del deber ser de la arrendataria dan lugar a la terminación. Cualquier contrato realmente se puede terminar cuando una de las partes incumple. La causal séptima y la octava son las raritas, las que ya no tienen que ver con el incumplimiento de la arrendataria, sino porque tiene la voluntad del arrendador de terminar. Entonces si quiere dar por tenuevo el contrato durante la vigencia del contrato, le notifico con tres meses de antelación y le indemnizo con tres meses de antelación. La indemnización no es negociable. No es negociable si quieres usar esta causal. Insisto, lo primero que tenemos que pensar es la terminación de mutuo acuerdo. Pero la indemnización... O sea que el negociable sí es de mutuo acuerdo la terminación. La indemnización se da siempre y cuando, o sea, te aviso tres meses antes y cuando termina el contrato... A la fecha en la que yo quiero que te vayas, ahí no tiene que ver con el vencimiento. No. Esa causal séptima, este notifico, por ejemplo, tu contrato hasta diciembre. Estamos en mayo, junio, julio, agosto. Te llega la notificación hoy de que en tres meses, o sea, en agosto, se va a dar por terminar el contrato, esa terminación es anticipada. Sí. O sea que realmente lo que está ocurriendo ahí es que el arrendador está incumpliendo. El arrendador debería dejar que el contrato llegue hasta el final. Si lo va a terminar antes, por eso la indemnización de perjuicio. Entonces si lo voy a terminar de forma anticipada, tres meses. Pero esos tres meses también, como dice la ley, allí también hay toda una descripción de ese procedimiento de cómo se paga esa indemnización. No es andate ya y no te cobro estos tres cánones, no es eso. No es andate ya que yo te consigno en tu cuenta en estos días los tres meses. Es un procedimiento que implica que hay que pagar una plata en el banco agrario, que hay que poner en conocimiento al subsecretario, en Medellín se llama subsecretaría de gobierno local y convivencia, en otros municipios secretaría de gobierno. Hay que poner al tanto de este... Sí, exacto, exacto. Entonces como es tan complicado a las inmobiliarias les queda más fácil decirle váyase al vencimiento y usted dice, bueno, sí me lo dijo esta empresa. Entonces tiene la razón, ¿cierto? Si esta inmobiliaria que tiene 40 años en el mercado me está diciendo que me tengo que ir en diciembre, me tengo que ir. Y la invitación que quiero hacer a las personas que estén viendo este fantástico programa que ustedes llevan es que lean, lean al menos, al menos el numeral 22, el artículo 22 de la ley 820 del 2003 es para que vean que no se tienen que ir por esa carta. Entonces, claro, el camello que implica la terminación lateral es un rollo. Por eso la mayoría de esas terminaciones son ilegales porque no cumplen con ese debido proceso. Lo que pasa es que ahí tienen un montón de hilitos como pequeños, ¿cierto? Uno, listo, puede que yo no me tenga que ir porque esto, pero yo no me quedo donde no soy bienvenido. Y estoy muy de acuerdo contigo porque tú también manejas el tema de las energías y eso tiene mucha importancia en mi vida también me parece que eso es importante. O sea, si ya una persona, estamos llegando a un desacuerdo, usted quiere que yo le entregue el inmueble porque yo pago un millón y lo quiero rendar a cinco, bueno, listo, pero lleguemos a un acuerdo. Entonces, no me voy a ir ya, deme chance, yo busco un apartamento porque están muy caros. Y es válido decirle, vení, yo sé que los arriendos están más caros, ¿cuánto es que quieres cobrar? Exacto, exacto. Eso es una terminación. Lo que pasa es que las agencias le dicen, ni por el berraco le vaya a decir que usted lo va a volver a alquilar. ¿Y por qué no? Pues mientan, la recomendación es mientan, yo diría todo lo contrario. Pero es porque no es que no se le puede, o sea, si yo ya tengo un arriendo, no me puede subir más de lo estipulado. Del 100% del IPC en vivienda urbana, en local comercial, esa no es una limitación para incremento. Pero eso se podría hacer con un acuerdo, en un acuerdo de dos voluntades uno podría subirlo siendo consciente de cuánto vale el mercado. Ahí podríamos pensar que ese punto es discutible porque si ese es el límite imperativo, es decir, la norma obliga a que el incremento no pueda ser de más de eso, llegar a un acuerdo con mi arrendador donde mi canon es de un millón y quedamos en dos, o sea, llegar a un acuerdo de incremento del 100% del canon, no del IPC, sino del canon, implicaría la violación de una norma imperativa. Pues ahí tendríamos esa discusión. Pero si el arrendador tiene la seguridad de que va a arrendar ese apartamento en 5 millones de pesos, entonces indemníceme con 5 millones de pesos. Pero su canon vale un millón, no he visto nunca que se indemnice con 5, pero es que hagamos la terminación de mutuo acuerdo. Si usted se gana esa plata en el primer mes, que lo tenga arrendado. Mientras que para mí salir es el camello, el trasteo, la búsqueda, el nuevo apartamento, conseguir otra vez con deudores que me vuelvan a probar la solicitud de una inmobiliaria. Entonces pensemos también en el perjuicio que se le causa a la arrendataria cuando le decimos que se vaya y lleguemos al mutuo acuerdo. Hay otra cosa que también he escuchado mucho, y es más, mi mamá que tiene unos inmuebles en arriendo, es que las inmobiliarias muchas veces retienen la plata de los propietarios. O sea, hay unas fechas estipuladas para consignar en sus cuentas y a veces se van hasta 10, 15, 20 días más. O sea, trabajan con la plata. Eso también se ha visto como una forma de... Mira, Sandra, como abrí los ojos. Es que, a ver, esto es raro que me lo estés diciendo porque cuando usted me llama a la arrendamientos, digo, vamos a la arrendamientos. Pero entonces tú ya me estás diciendo, y esto vamos a ver cómo lo organizo. Yo no quiero llegar aquí a hablar mal de las inmobiliarias. Ese no es el objeto. Lo que quiero es demostrar que nos engañan en los contratos, que nos engañan en las cartas de determinación. Y el tema lo pusiste tú porque tú sabes que eso ha pasado. Entonces, aquí tengo testigos de esto que estoy diciendo que no me lo estoy inventando. Yo no voy a decir las inmobiliarias son malas, pero tú me estás diciendo, ah, es que además de que le mienten a los arrendatarios, también le incumplen a los propietarios. Es que por eso las dos caras de la moneda, no solamente es el que arrenda, sino que también para el propietario muchas veces se ve. Por supuesto. Entonces, mira, lo importante que es tener un negocio con una inmobiliaria que sea decente como contratante. Y decente no es solamente que le ponga el tapete rojo al propietario. Decente es que no le mienta a la arrendataria. Y eso es mucho pedir. Claro. Es mucho pedir. Buscar una inmobiliaria que uno diga que sea decente con ambas partes contractuales. Porque lo que hemos visto históricamente es que le ponen el tapete rojo al propietario, pero me machacan a la arrendataria con las mentiras en el contrato, con las cartas de terminación ineficaz. O también al dueño que le dicen, venga, es que la propiedad subió. Desocúpelo, desocúpelo, que yo se lo alquilo rapidísimo. Y luego le quedan tres o cuatro meses desocupado. Todo mal. Todo mal. Porque es que desde la misma carta que está mandando la inmobiliaria diciendo desocupe a la fecha de vencimiento, que no es verdad, ya ahí tenemos un problema ético, ya ahí tenemos un problema de mala fe y de incumplimiento de la norma. Entonces, por todo lado mal, incumplimiento contractual, pero también como empresa estás actuando en contravía del ejercicio de esa actividad comercial que deberías estar ejerciendo desde la ética. ¿Ustedes, cierto que todas queremos que se quede con nosotros un rato más? Obvio sí. Por favor. Obvio sí. Obvio sí. Entonces vamos a ir a unos comerciales. Si tienen preguntas, ya saben. La doctora Estefani Rendón, doctora, ¿cierto? Gracias. Pero si es abogada de la Prope, nos acompaña hoy hablando de arrendamientos, tanto desde el lado del arrendatario como desde el lado del arrendador. Habíamos tomado solo una parte, ya vamos con la otra con paciencia, pero tenemos varias preguntas de nuestras televidentes. Porque tenemos varios casos de las historias que estamos contando acá de los arrendamientos. Sí, viaja loca. Viaja loca. Casi le decían a la pobre Lina. No, en serio, es que de verdad, el convivir no es fácil. Yo tengo muy buenos vecinos, gracias a Dios. Sí, eso es muy importante, tener buenos vecinos, pero todos tenemos la historia del mal vecino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tenía una vecina, no, sí, una vecina que gritaba mucho. Esa pobre muchacha gritaba. ¿Y gritaba en qué tono? Gritaba en todos los tonos. Ah, ¿importa el tono? Y entonces, claro, uno todo vecino solidario iba ya a llamar a la policía y ella gritaba, no me hagas tan rico. ¿Cómo es mejor que nos...? Mejor que estamos en horario familiar. Vamos a leerlas. No te voy a venir con el chiste. La vecina del torque. No me hagas tan rica el almuerzo. Con la primera pregunta, entonces, que ustedes... Salve, mi cara, estamos esperando las preguntas. Dice, buenas tardes, ocupo una casa y me trasladé con mis máquinas de confección y siempre con el consentimiento del dueño, pero me llegó una notificación que debo entregar por falta de incumplimiento unilateral. Ay, qué pesar. Qué duro. A ver, respuesta. Como 47 cosas que decir respecto a esto. Resumidas cuentas. Primero, no es una falta de incumplimiento, sino el incumplimiento, o sea, lo que ocurrió fue un incumplimiento. Lo que yo te recomendaría ahí es si esas autorizaciones se han dado vía WhatsApp, un mail, un mensaje de voz, guarda esa información porque es que los contratos no son solo el contenido literal de una carta, de un documento. Los contratos son la conducta de las partes. O sea, que si tenemos evidencia de que esa autorización del cambio de destinación ha sido dada por la arrendadora que nos demande y nos va a demandar diciendo incumplí el contrato porque yo la arrendé para una vivienda y usted montó unas máquinas y eso es verdad, jueza. Pero mire todas esas pruebas donde esa persona me autorizó. Le dije, la vida está muy dura, ¿puedo llevar las máquinas? Me dijo, sí. Le dijo, ¿puedo llevar otra máquina? Sí. Le dijo, ¿tengo cinco máquinas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo. O sea, que tengo un montón. Exacto, exacto. Exacto, exacto. tenemos un elemento material probatorio que evidencia que hay acuerdo, hay acuerdo, si hay acuerdo, todo bien. Si hay acuerdo, no hay incumplimiento. Listo, perfecto. Más preguntas. por ejemplo, a las personas que esos acuerdos se gustan. ¿Cuántos días después de la fecha cumplida hay para pagar el arriendo? Aquí también hay. 47 o 48. Porque es que cada pregunta pues doy una clase de dos horas sobre ese tema en particular. Entonces, normalmente en los contratos fijamos un periodo de pago. Normalmente en los contratos dicen, se paga el canon de arrendamiento anticipadamente en los primeros cinco días del mes. Eso es lo que dicen todos los contratos. Pero otra vez, una cosa es lo que dice el contrato y otra cosa es la forma en la que actúan las partes. Entonces, arrendatario, por ejemplo, pagó el primer canon a tiempo y el otro lo pagó el siete y el otro lo pagó el quince y el otro se le juntaron dos meses y pagó los dos meses y el arrendador le está recibiendo. ¿Qué está diciendo el arrendador con su conducta? Soy súper flexible, yo le recibo cuando usted me pueda pagar. O sea que lo que dice el texto del contrato y la clara conducta de las partes es opuesto y la ley al artículo 1618 del Código Civil dice prima la clara conducta de las partes. O sea que tenemos un contrato muy bonito, le pagamos un montón de plata a un abogado para una abogada para que nos hiciera un buen contrato pero si nunca exigimos ese contenido sino que giramos el contrato por otra vía estamos modificando con nuestra conducta O sea lo que debería hacer entonces el dueño del apartamento o la agencia es inmediatamente mandar carta y cobrar los intereses. Yo no le voy a admitir que usted me está pagando por fuera, incluso cobrar los intereses también es admitir el pago tardío. ¿Qué significa? Yo le estoy cobrando intereses moratorios el quince, o sea que usted el próximo mes puede pagar tarde y yo le cobro también intereses moratorios. Si me sigue pagando intereses y los sigo recibiendo. Exacto, entonces cuando llega el momento en el que el arrendador se cansó amaneció de mal genio ya no quiero se va al inmueble porque incumplimiento de contrato yo no he incumplido usted me puso en el convencimiento de que la fecha de pago era flexible entonces no es lo que diga el contrato es lo que las partes estamos aprendiendo cositas pero bastante vamos con otra pregunta Lina, Lina, Lea a ver a mí bien cerquita por favor cuando hay algún daño como en el calentador estufa u otros es obligación del propietario o del arrendatario es una especialización en derecho inmobiliario prácticamente está ocurriendo aquí hay distintos tipos de reparaciones bueno mejora mejora necesaria mejora útil mejora de lujo una mejora necesaria realmente es una reparación algo se dañó y hay que arreglarlo y no siempre le correspondió a uno o al otro depende se llaman reparaciones necesarias locativas o no locativas la reparación locativa es la que se supone que la arrendataria dañó por su uso normal ¿quién va a cambiar un bombillo que se fundió? la arrendataria se me taqueó este inodoro que yo vivo aquí hace dos años ¿quién lo va a destaquear? la arrendataria entonces la reparación necesaria locativa el uso normal la arrendataria lo no locativo lo estructural le toca a la arrendadora al propietario a la inmobiliaria el calentador la humedad se sopló este suelo porque están mal pegadas de las baldosas por regla general entonces esas reparaciones no locativas le tocan al arrendador y las locativas al arrendatario pero como todo en la vida hay un montón de excepciones porque no podemos decir que siempre la humedad la arregla al propietario porque qué tal si la humedad era chiquita pero la arrendataria nunca dijo nada y cinco años después esa parece va a caer de la humedad o cuelga la ropa y va a crear una humedad por ejemplo entonces lo que realmente tenemos que revisar para saber quién paga qué es de quién es la culpa de quién es la culpa y esa es la persona que tiene que responder la taquea del inodoro siempre a la arrendataria no pero si yo me paseo y tres inodoro de la casa ninguno funciona yo no tengo por qué repararlo entonces traigan a una persona plomera y que esa plomera sea la que determine qué fue lo que pasó ah que es que está taqueando el inodoro y saca un Buzz Lightyear y viene la niñita corriendo ay apareció mi Buzz Lightyear y eso es culpa de la arrendataria entonces y entonces hay que buscar quién causó el problema es un artículo pues muy es una mejora útil es una mejora útil si yo arrendé el inmueble con un calentador y se daña el calentador eso hay que repararlo claro por qué se dañó llevaba cinco años el calentador tenía diez años entonces dígame quién lo tiene que arreglar el dueño del apartamento exacto entonces yo llevo dos años en el apartamento y se dañó me toca a mí podemos llegar a un acuerdo otra vez siempre la propuesta llega al acuerdo pago usted la mano de obra y pongo ya el calentador nuevo finalmente estamos aquí los dos disfrutando de este contrato esa es otra pregunta que también es un mundo depende me acabé de pasar lo tengo que pintar si me lo entregaron sin pintar lo tengo que entregar pintado entonces tenemos que revisar el caso en particular porque no hay una norma que diga el que pinta el apartamento es el arrendador no hay una norma que diga eso pero lo que sí si uno pinta una de las paredes y va a entregar el inmueble lo decente sería dejable igual y normalmente me gusta que traigas la decencia como concepto normativo me encanta la decencia y he visto en contratos de arrendamiento que ponen por ejemplo si usted pinta paredes de tonos muy oscuros pues se obliga a restituir el inmueble pintado de tonos neutros y eso es razonable pero si no lo ponemos en el contrato o si ponemos en el contrato una cláusula como aunque el arrendatario reciba sin pintar cuando entregue tiene que entregar toda la casa pintada ahí tendríamos que revisar porque podría ser una cláusula abusiva que uno arrende el apartado y lo pinten todo de negro y uno llega y no es que nos gustaba el negro y quita un color de oro vaya consiga otra merlina pues para que la merlina vamos con más otra miércoles prevea eso en el contrato prevea eso en el contrato para que no tenga esa problemática más preguntas cierto carito porque eran cinco y llevamos tres a ver dice hola como puedo terminar un contrato antes de que se cumpla el año sin que cobren alguna multa la conversación el diálogo la conciliación la negociación el acuerdo de las partes la forma más fácil y más pacífica de terminar el contrato es el mutuo acuerdo aquí vamos con algo doctora y es es que una cosa es hablar directamente con el propietario pero hay veces cuando la agencia está en medio y no tengo nada contra las agencias porque incluso acá tenemos clientes de agencias que son muy correctos y son muy derechos pero resulta que tú llegas y encuentras te piden el apartamento tú encuentras una propiedad a la cual irte llamas para decir que la vas a entregar antes porque ya te lo pidieron tienes que pagar y la barrera la pone la inmobiliaria no es la propietaria son tres meses pero por si acaso es que son dos meses del dueño del apartamento y un mes el nuestro y luego las con el dueño del apartamento y dices no tengo ningún problema exacto entonces para que nos evitemos esta barrera que nos pone el mandatario que debería lo que debería ser es facilitar y mira como estamos trayendo ejemplos a la mesa de cosas que todas hemos vivido de abusos por parte de las inmobiliarias si esto pasa la recomendación es cite a conciliar a ambos a inmobiliaria y a propietaria o sea veámonos todas las caras me tengo que ir conseguir un trabajo en otro lugar la guardería de la niña me queda dos horas de aquí entonces me voy a mudar para otro municipio ese tipo de cosas son comprensibles en un momento una audiencia de conciliación la humanidad ante todo exacto y así me evito esta triangulación de información con una barrera entonces siéntense todos aquí y vamos a discutir entre todos y a dialogar y llegar a un acuerdo de determinación ¿cómo podemos encontrar más de usted? en tiktok en tiktok ¿cómo es que te llamas en tiktok? stefany Rendón Zapata como esto se envió a ver si está ah bueno ahí está arroba srzpreci stefany stefany se escribe de muchas maneras entonces de pronto se enredan pero con el Rendón Zapata fácilmente esta es la abogada que uno necesita en tiktok ahí pongo mucha información sobre contratos de arrendamiento sobre contratos privados en particular y feminismo y junto a esos dos temas porque es posible pensar en el contrato con enfoque de género stefany Rendón Zapata o srzpreci ese rz como mis iniciales y por qué era la presi eso decisiones que uno toma cuando está en el colegio cuando el primer mail que abrimos en la vida las generaciones no saben qué es abrir un mail cuando no seas adulto ¿cierto? cuando abrí ese correo electrónico mi sueño en el colegio era ser presidente entonces el srz eso de mis iniciales y la presi la presi y por qué no del 96 con nosotros ya quedaste de presi ya no hay nada más que hacer este marí gracias por acompañarnos que no sea la última que esa sea la primera de muchas me sentí muy contenta con ustedes aquí estuve cómoda gracias por esta oportunidad y es un tema que es muy complejo porque tiene muchas aristas y nos lo hiciste muy fácil nos faltan 43 cláusulas de las 47 gracias gracias nos separamos un segundito segundito y ya regresamos gracias hasta la próxima le notas y nos vemos ahí y y y y y y y